Hola Asperters, hoy os traigo un juego que tiene una pinta bastante espectacular y también es un acoso que te permite abrarte el gimnasio del mes porque no veas lo que veis a este juego, es el Sleeping God de Maldito Games es un juego de Ryan Laucat, creo que es, porque tiene una letra así cursiva que no entiendo y de Red Raven, Red Raven, Red Raven, Red Raven, Red Raven la portadilla ya es bastante evocadora, hay con el barquito, creo que además se llama Anticor, como uno de mis cómics y aquí vemos una criatura que acecha bajo el agua, es un dibujo como que no está muy detallado pero es súper evocador y esas cosas del fondo es muy bonito, pisa un quintal pisa un quintal y vamos a ver cómo es su interior, parece que no ocupa, bueno, suele empezar no, no sé, parece que no ocupa mucho puesto, pero creo que es un juego que va a dar bastantes partidas y además que tiene como un par de expansiones, pero de momento vamos a ver qué tiene el Sleeping God bueno, vamos a abrirlo, lo primero, a ver, el abre fácil, ¿dónde están esos cuñitas que siempre pido yo? bueno, a ver, vale, aquí está, el Sleeping God, que tiene aquí dibujito interior aquí, bordadillo vamos a ver y mirad todo lo que trae, todo lo que trae esto, vamos a ver pero primero viene una libretita ya, como que, mmm, una libretita con anillas ¿qué es esto? ahhh ¿qué son los mapas? de los sitios un poco esto como el Moonhaven Job of the Lion este, ¿no? aunque no veo así, sí que está marcada así como las casillas así que el tablerito, el tablero es esto yo firmo ya, ¿dónde hay que firmar? bueno, no pone nada de quién es el tablero se deduce, pero no pone ahí el tablero voy a dejarlo por aquí guía de inicio rápido, esto está bien, ¿no? una cosa de pocas páginas, doce páginas pues te introduce un tutorial, ¿vale? es una introducción, vale, son como los primeros turnos los primeros turnos pues antes de leerte todo el manolaco hace las primeras partes de cómo jugar un texto introductorio pues son unos turnos cómo usar las cartas y demás y te dice que más o menos has aprendido todo lo básico pero te falta aprender todas estas cosas que las verás en el manolaco copyright 2019 tanto ha tardado en llegar este juego aquí no era la última revelación el de ese no, o ese no lo con estas pero aquí viene un manual ojo, ojo, ojo 40 páginas 40 páginas 40 páginas bueno yo no se se va a llamar a un colega o a dos madre mía para que se dan esto madre mía 40 páginas 40 páginas ahí dice que va directamente a grabarlo no tiene portadilla ni nada o sea aquí ahora pocas páginas en plan dibujicos a tope todo texto, todo texto, todo texto, todo texto, todo texto hay dibujicos, entenderme pero hay otras que en el manual lo llenan vamos a ver otras alíacas ostras esta pesa eh vale 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 esto es el rollo para que haya jugado a tent de grail lo entenderá para que haya jugado a a un juego de gente de aventura pues números con cosas que pasan supongo en algún momento dibujitos y movidas spoilers a cascoborro seguro esto que es a estos instantes es como una tabla de logros es una serie de logros como los videojuegos en plan pasate el juego en modo fácil pasate el modo juego tal encuentra el sombrero que está perdido en la sala por esto ahora mismo son logros por ejemplo encuentra el brazalete de serpiente caja puzzle tal cual cual pero la movida es que si consigues no se cuantas cantidad de misiones desbloqueadas desbloqueas cartas que añaden todavía más más cosas al juego esto es muy curioso eh porque normalmente en estos juegos si que he visto que introducían el típico de objetivas a cumplir que es esto ostras madre mía el mini resumen la hoja de inicio por favor la 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 cartita de ayuda la madre los parió la cartita toma la cartita de ayuda si esto a ver he visto he visto exámenes finales de carrera con menos texto que esto yo he visto madre mía he visto novelas del Tolkien con menos texto madre mía esto que es que exageración vale estas hojitas se gastan creo que cada campaña en grupo pues se van gastando estas páginas rollo roll and write esto es lo que da siempre mal rollo bueno fotocopia y para otra cosa no? es por los dos lados fijaros que por el otro lado hay el mapa del marinero troquel ya decíamos que con lo que pisa esto que no voy a troquer troquel con wow se me ha montado aquí nada más el troquel sale rapidito esto que es? a ver esto es la caja de intrusiones a ver que se me esta estroqueando encima a ver no se exactamente por los dos lados igual bueno barquito para hacer sus cositas pongámoslo aquí a la caja a las cartas de los personajes son más de grandes y troquelitos varios a ver que os enseño una carta de personaje que lo quedeis con las ganas os voy a enseñar a Audrey se me deja esto eh Audrey veis tiene un tamaño considerable no es una carta pequeñita y mira detrás viene la descripción del personaje para que veis os lo podais rolear si queréis pero bueno para que sepáis de donde viene a donde va a que dedicar vamos a ver ostras esto no me lo esperaba yo cajitas esta llena de cajitas misiones usadas misiones usadas para que dejéis aquí las misiones que ya habéis usado esto es para que dejéis las cartitas que ya están usadas a ver a ver este por aquí hay aquí hay mira y debajo de estos justo hay un montón de bolsita de plástico que me da para guardar cosas esto es esto y supongo que no se verá nunca porque no le saca esto las cajas o si que saca esto las cajas es que al fondo de todo una caja pesadita al fondo de todo hay un dibujito también está como ahí con el dibujito a ver voy a abrir rápido esta imantada eh ojo imantadita eh no se que hay aquí dentro bueno cartas no voy a mirar más pero cartitas una caja esto cuando me ¿si que se красa? si que se ven cantitas como que fijaros en la brefacial fracias es como dorado eh que lujo que lujo aquí ese se ve ya minotauro bestia ni tan cajas sobre el aire en todos lados y aquí otra cajita no pone nada de no abrir curiosamente no pone nada de no abrir mira el barquito barquito nivel cositas el barquito no dice nada de no abrir esto se abre como el oldry y aquí hay una caja vacía por si no queréis mucha caja vacía y tampoco hay otra cosa bueno ya veremos como la instrucción nos dirá de como guardar esto y y eso es lo que contiene el living good ya lo probare ya os diré que tal y hago otro vídeo dando mis impresiones y demás pero de momento los que tenéis curiosidad por ver que había dentro y porque pesaba tanto está aquí lo que pesa todavía sigue aquí las cartas estas supongo madre mía la caja es mandada en fin eso es sleeping hasta el próximo vídeo expertos me olvidaba cosas cosas que siempre me olvido acordaros que tenemos un canal de telegramos expertos donde hablamos de este juego de demás nos creamos necesidades decimos me he comprado esto me he comprado lo otro no te compres esto de tal cual y recuerda que este juego lo podéis encontrar en nuestra tienda colaboradora rampi games vale lo tenéis allí que aparte de tener un precio algo ya importante si introducís el código experters 2000 tendréis un 3% adicional de descuento así que ya sabéis sleeping good y recordaros el telegram la comunidad de experter luego si os queréis comprar la camiseta de experto ya sabéis que no es esta es otra en negro con el nuevo logo de experto la encontraréis también en el enlace abajo en fandogamia lo de siempre que miréis la caja de texto abajo y a ver que tal esto del sleeping good hasta otra experter suscríbete al experto suscríbete ya es fácil con el juego no lo dejes alatar suscríbete al experto suscríbete ya suscríbete suscríbete